Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a la encrucijada del cuervo. Un nuevo vídeo, amigos. Previo a este vídeo, como habréis visto en el canal, hay una urbe spotography. Este es un vídeo que, a pesar de haber sido grabado el 9 de agosto del 2022, o sea, el verano pasado, lo consideramos el material antiguo, ¿no? Bueno, estamos en un casino. Le hemos puesto el casino a esta edificación colosal, el casino de la Oeja, y ya sabréis por qué no. Si habéis visto la urbex, entenderéis la sorpresa de encontrarnos con lo que nos encontremos. Pues bien, en esta ocasión, pues, os voy a explicar nada. Ya sabéis que no soy de enrollarme explicando cosas de estos lugares, sino simplemente deciros que los restos de lo que fuera, en su momento, uno de los casinos más emblemáticos de la época de los 80, así es, amigos. En los años 80, este casino fue un próspero negocio, en el que había un hotel, una sala de fiestas, e incluso un campo de tiro, tenía su piscina. Lujo y opulencia, al igual que en otros lugares, siempre tiene su crónica negra, y no iba a ser menos este casino. La historia de este casino, que fue de mal en peor, en bancarrota, con estafas, en fin, los problemas habituales que suelen pasar en estos grandes negocios. La prensa de la época se hizo cargo de llevar este caso, porque incluso hubo un asesinato, el asesinato de un interventor de este casino. El asesinato se cometió un viernes 21 de noviembre de 1997, pero no, no, no fue en el casino, fue en la propia casa de este señor. Es una historia triste que al que aporta un alba añadido de misterio a este lugar, a estas instalaciones. Es desolador ver el deterioro constante de estos enclaves, enclaves de ensueño en su momento, pero que ahora provocan pesadillas. Esperamos que os resulte interesante, así como que vosotros mismos juguéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Un gran saludo, amigos de La Emplificada. Gracias por estar ahí. Pues empezamos. Mira cómo están los techos. Bueno, los techos, las paredes, el suelo. Bueno, hay un silencio absoluto, por el momento. Oh, está muy oscuro. Bueno, vamos a ver. Y ya está. En un lavabo, teóricamente la sala donde controlaban las luces. Ya veis en que condiciones está todo. La chica de las luces esencial. La chica del agua esencial. La chica de las luces esencial. La carrera más o menos también La carrera más o menos 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 ¡Hola! Otro golpe por allí, al fondo. Ya se me ha descargado un poco la batería, tiene tela, 5 minutos de grabación. Pues venga, tira por aquí, no te quedes en el mismo sitio, si no, no vamos a acabar, que esto es enorme. Yo voy haciendo pequeños golpes. Sí, pero camina. Tienes, muebles. mira como esta se te hecha ¿Qué es lo que te viene? ¿Qué es lo que te viene? ¿Qué? Ahí es donde hemos estado. Aquí aún está la monqueta. Vaya que sí. Pues aquí para que no estemos adentrando. Muebles. Lo que queda de ellos, bueno. Seguimos en moqueta, ¿eh? Yo estoy pasando por la alfombra, vamos. Es que no sé, con la visión nocturna no sé si se verá bien. Pero sí, sí. La original del casino. Cuidado, vale. Aquí cerraban, pero a mí nada bien. Un segundo. A mí me ha aparecido bien una cosa ahí. Esto tiene salida a la calle. ¿Sí? Mejor. Sí. Mejor. Ya veis donde estamos. Oscuridad total y es de día, ¿eh? Afuera es de día. Pero esto está fatal. Y que lugar no, donde nos metemos. Normal. Seguimos explorando a ver qué encontramos. Voy. Voy. ¡Suscríbete! 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 El de la planta de arriba, pero a ver cómo... Bueno, aquí hay unas escaleras. ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien aquí? Aquí están los lavados, ahí están los calaveros y aquí están las luchas. Aquí están los calaveras. Aquí están los calaveras. Aquí están los calaveras. Y ahora gasolina y pintura. Gasolina. Aquí están los calaveras. Aquí están los calaveras. Aquí están los calaveras. Vale. Por aquí se ha dicho que también estaba más... Aquí debía haber cristales espejos y controlando a la gente. Supongo, porque solamente solo tiene nada. Vamos a ver. No, no, ahí mueve. Vamos a ver lo que habría aquí. Ahí sacamos, lejos. Sí, podría ser. Y ahí hay más ventanas. Es un despacho. Es que esto es lo original, lo que sale. Sí, sí, esto es parte de la barra. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya estamos con las jaleras, Jodit. ¡Gracias! Yo ya me he perdido Ya no sé dónde estoy siquiera Bueno, ahora sé que estamos en la barra de la salida Vale Vamos al fondo que nos dará el aire, ¿no? Sí Con la sensación de la moqueta Es que miras la moqueta y parece Si no miras alrededor parece como que esto aún es transitado por gente ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Dónde se entraba esta banda? Pues supongo Podría entrar por allí, no me he fijado ¿Aquí? Sí, aquí mismo ¿O qué no me voy? Pues bien Como grabando Hacia dónde Ah, cómo mola Mira, mira Ven, ven Mira, mira Mira lo que tienes allí Mira, mira Puedo un poquito más Ah, sí Cómo me mola A ver si así con la tormentita se activan un poquito Quieren hablar Que está también encima nuestro, ¿eh? Sí, sí ¿No ves? Mírala No hay una Vamos a subir un poquito, tomate. Ahora que voy a hacer, voy a colocar el coche aquí, y hay algo que va a caer, es espectacular. Mirad que pedazo de tormenta de noche, detrás de mí, veis, mirad que tormenta, se aproxima. Tenemos una noche de investigación muy movidita, creo yo, espero yo, mirad como frito, es increíble. No se ve nada, ¿no? Mirad donde estamos, en plena tormenta eléctrica, y nos vamos a meter ahí. Aquí nos vamos a meter. ¿Estáis viendo, no? Hola a todos, pues sí, nos encontramos ya, ha caído la noche, tenemos una pedazo de tormenta eléctrica flipante. Hacer este lugar un poco más siniestro, eso sí, mirad vosotros mismos, podéis comprobar. Pues ahora nos vamos a meter ahí dentro, a ver que sacamos. El ambiente está ideal, tormenta, quiza lluvia, a ver que nos encontramos ahí dentro. Os esperamos en la noche, a la de nuevo, no olvidéis, no olvidéis suscribiros. Y si os ha gustado, darle a la campanita, para no perderos vuestros vídeos, a ver si salimos bien de aquí. He estado cayendo gotas ya. Pues para enseñar la casa, pero, el casino, pero... Mira, mira, ahora sí, mira, 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 mira. Mira, mira, chao, 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 os vamos sentando. Gracias. 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 ¿Dónde está? Espera, empieza a llover. Yo he sentido a lo lejos. ¿Te acuerdas? He sentido como una... Se vean una patada. ¡Vuala! Un pochorno aquí dentro. ¡Madre mía, como un pochorno! ¿Papel o algo? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Está limpiado! ¡Está limpiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien por aquí, que se quede a poner en contacto con nosotros. Un ser, gente, espíritu. Hay que haber algo por aquí. Aunque no muriese nadie en este casino, pero simplemente por la historia de la tierra, tiene que haber alguien. Al lado de la Ouija, que hicieron, abrieron algún portal, que luego nos cerraron. La Ouija es enorme, era una mesa que utilizaban aquí en el casino para jugar. Pues imaginaros lo grande que es. La cocina. Alguien me puede preparar algo de cena. Puede dar un ruido. Tengo hambre. No me podéis hacer algo de cena. No me podéis hacer algo de cena. Un ruido. Esto es muy grande. Hay muchas puertas, madera. Mira. Mira cómo está puesta esa puerta. Sí. Para que le caiga a alguien. Mira. Con una tabla ahí. Inclinada, que eso pesa. O sea, esa puerta pesa. Es una puerta ahí y se te cae en el pie. Ha puesto a mala leche. La cocina de la cocina. Señores de la cocina. Un hierrago. Eso. ¿El hierrago no huele como huele a aquel? Encima de nosotros. Por el contrario. No. aquí es donde están las mesas de juego el otro el otro el otro el calor no da nada ni ahí en la ouija no, no, no da nada la ouija está un poco por ahí hay algún agujero que cae agua ¿no? ¿ponemos el aspirin? entonces voy a parar la grabadora ¿no? no, deja esa grabadora y el K2, déjalo aquí enchufado para allá no lo metas dentro no, ha apoyado wow, aquí estoy sudando no me digas mira, 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 mira ya me parece a mí ¿lo has visto? ahora se me da el K2 da unos picos bestiales salí 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 de aquí ¿por qué? ¿estamos en peligro? a ver, no estamos entendidos ¿estamos en peligro? ahora no mueves esa luz verde ya pones en rojo no, no no, no no, no 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 Dime algo, ¿cómo te llamas? Dime algo. ¿No te he entendido? Yo me llamo Jordi, ¿y tú? Se ha ido. Mira, 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 mira. ¿Quieres hablar conmigo por las luces? Sí, 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 súbelo al rojo. ¿Eres un hombre o una mujer? Si eres hombre, rojo. Si eres mujer, verde. Vale, ponlo en verde. Te voy a hacer una pregunta. ¿Moriste aquí? Si moriste aquí, súbelo al rojo. No te bañas, vuelve. Venga, vamos a hablar. Sí, ven, ven, vamos a hablar. ¿Eres alguien que se murió aquí? Súbelo al rojo. Si moriste aquí. O eres alguien o alguna cosa que salió de la ouija. Súbelo al rojo. Súbelo al rojo. No, pero déjalo fijo. No, sube, sube, déjalo fijo. No, fijo. Si no, no te puedo creer. Saliste de la ouija, súbelo al rojo. Si, si, también puedes hablar. Vale. ¿Veniste de otro plano? Súbelo al rojo. No. No. Ya estabas aquí, pero gracias a la ouija te pudieron invocar y saliste. Va, súbelo al rojo. Sí, sí. Eres el dueño de este gran casino. Súbelo al rojo. Salir. 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 Sí. Sí. Hola. Ahora vas a ver. ¿Quién ha dicho eso? Está aquí la persona que ha dicho, ahora vas a ver. Súbelo al rojo. Él se va. Él se va. Adiós. Es él. ¿Es él quién? ¿El dueño del casino? Súbelo al rojo. ¿Cómo se llama la entidad que tiene a estas almas atrapadas aquí? Quiero el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Nadie me lo dice? Lucifer. ¿Lucifer? Pues qué bien. ¿Y quién lo ha invitado aquí? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Alguien me lo dice? Ha llegado. Sí, pero ¿cómo ha llegado? ¿A través de dónde? ¿Lo ha traído una persona? ¿Lo han invocado? ¿Lo han llamado? Ya no contestáis, ¿no? ¿Has dicho Lucifer porque nos querían dar miedo? ¿Para que nos fuéramos? ¿Es un qué? ¿Puedes repetir más despacio? Supongo que luego nos podremos oír bien. Porque si lo has dicho, para darnos miedo, que sepa que es al revés. ¿Tú te crees que Lucifer va a perder el tiempo en un casino abandonado? ¿Y lo has hecho para darnos miedo? ¿Te has equivocado? ¿Te estás cabreando? Va, enfádate, súbelo al rojo. ¿Au? ¿Ha dicho eso? Súbelo al rojo, súbelo. Súbelo y sabré que estás enfadado. No. Y a lo mejor me dan miedo. No, da miedo. Ni al rojo ni al rojo. A lo mejor Lani y yo nos asustamos. Sí. Va, súbelo al rojo. Sí, sí. Va, que así saldremos corriendo. A ver. Es lo que quieres, ¿no? Súbelo al rojo. Corre. ¿Corre? No, si hablas, habla clarito. Te quiero entender ahora. No de aquí tres horas cuando revise la grabación o cuatro. Venga, va. Háblame otra vez. Va, hablamos por las luces. Ya se me ha ido el enfado, va. Pues que es muy tonto decir que Lucifer está aquí. Eso de tonto, ¿eh? Vamos, no tiene otra cosa mejor que hacer que estar en un casino abandonado. Con cuatro espíritus por aquí. Si los hay. Vamos. No tiene otra cosa mejor que hacer. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Te he pillado, ¿no? Hombre. Nos querías asustar. Pa' empezar. Nos queréis... Queréis que nos vayamos, ¿verdad? Ahora, ¿me contestas por la maquinita? Pon los rojos y es sí. Que nos vayamos. Con lo fácil que es decir por el aparato un sí. Fíjate que es fácil. Seguimos con la grabación en la discoteca. Ahora, ¿ahora podréis hablar mejor? ¿Mejor? ¿Está cerca? Sécate más. Vámonos pitando. ¿El baño? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿No lo he dicho? ¿Arriba? No sé. ¿Pero volvéis a repetir? ¿Estáis arriba o abajo? ¿Nos conocéis? ¿Conocéis a Jordi? ¿Conocéis a Jordi? ¿Conocéis? no soy no tranquilo